Tenemos dos objetos de diferente masa que cuelgan de las puntas de una cuerda, la cual está suspendida por una polea perfecta que no posee fricción. Calcular la aceleración en términos de las masas y la gravedad. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es identificar las fuerzas que están actuando sobre el sistema y tener en cuenta que son sólo fuerzas en el eje Y. Entonces, vamos a tener dos pesos. El primer peso lo vamos a denominar F sub P1. Y la segunda fuerza de peso la vamos a denominar como la fuerza de peso sub 2. Ahora también vamos a tener dos fuerzas de tensión que dependen de la cuerda. Una fuerza de tensión 1 y una fuerza de tensión 2 y no hay más fuerzas. Ahora viene la cuestión complicada y es relacionar las tensiones con las fuerzas. Desde el punto de vista del primer objeto, no sólo hay dos fuerzas, sino que hay una tercera fuerza que va a ser igual a la magnitud de la fuerza peso del objeto 2. Y lo mismo va a pasar con la tensión en la cuerda del objeto 2. El punto es ver cuál de las fuerzas extra gana y genera una aceleración. Bien, para poder iniciar con esto, que está un poquitito enredado, es iniciar escribiendo la segunda ley de Newton independientemente para cada objeto. Bien, antes de continuar, hay un detalle muy importante sobre las tensiones en una polea. Y es que cuando tenemos una sola cuerda, esta va a tener una misma tensión. En otras palabras, la fuerza de tensión 2 va a ser igual a la fuerza de tensión 1, y por lo tanto la vamos a denominar simplemente como la fuerza de tensión total. Y dicha fuerza de tensión total no necesariamente va a ser igual a la masa de alguno de los dos objetos. Bien, ahora vamos a comenzar con M1. M1 va a tener una aceleración en Y, y va a ser igual a la suma de fuerzas respectiva, que va a ser su fuerza peso y la fuerza tensión. Mientras que la masa 2 no va a tener la misma aceleración. Porque si un objeto sube, el otro tiene que bajar. Por lo tanto, la aceleración va a ser opuesta en la masa 2, a la que tenemos en la masa 1, y por eso colocamos un signo negativo. Y colocamos la fuerza peso 2, más la fuerza tensión total. Por conveniencia, vamos a colocar el negativo, vamos a cambiar el signo, y multiplicar por menos 1 ambos lados de la fórmula. Entonces, esta expresión queda positiva, y estas dos van a quedar negativas. Ahora vamos a reemplazar las fuerzas de peso, por sus expresiones de masa, por la aceleración gravitacional. Entonces, fuerza peso 1, va a ser igual a masa 1, por la aceleración gravitacional, que es negativa, negativa. Y vamos a hacer lo propio con la masa 2. Pero en este caso, como la aceleración es negativa, por negativo va a quedar positivo. Más A2, por gravedad, menos la fuerza tensión total. Ahora, para convertir esta en una sola fórmula, podemos tomar varias rutas. La primera sería despejar la fuerza tensión en una fórmula, y luego reemplazar. O la otra simplemente es sumar ambas notaciones algebraicas. Vamos a hacer la suma. Más A1 por aceleración en Y, más masa 2 por aceleración en Y, va a ser igual a, masa 2 por gravedad, menos masa 1 por gravedad, más la fuerza tensión total, menos la fuerza tensión total. Fuerza tensión total que suma y resta se cancelan, y nos queda esta expresión. Ahora, en esta expresión lo que buscamos es despejar la aceleración en Y. Entonces, vamos a hacer un primer paso que es despejar por factor común. Entonces, vamos a sacar un factor común, aceleración en Y. Hacemos lo mismo al otro lado de la fórmula, sacando un factor común de la gravedad. Ahora, pasamos M1 más M2 de multiplicar a dividir al otro lado de la expresión. O simplemente lo expresamos a la menos 1, para que nos quede todo en un solo renglón. Y con esto, hemos despejado la aceleración en Y, que va a ser igual a la gravedad, factor de M2 menos M1, dividido entre M1 más M2. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.